Bueno, para hacer los frijoles, primero tenemos que medir la cantidad de frijoles en tazas y los vamos a limpiar y quitar todas las posibles pierderitas que pudiera tener. Después lo vamos a enjuagar con agua fría, tiramos el agua y vamos a añadir nuevamente agua. Vamos a dejar los frijoles en remojo durante varias horas y bueno, de preferencia toda la noche. Al día siguiente ponemos agua limpia y vamos a llenar hasta el tope de la olla express. Añadimos un poco de cebolla. En este caso no vamos a añadir sal porque pueden endurecer un poquito los frijoles. Entonces cerramos la olla y vamos a cocer en unos 40 minutos aproximadamente. Mientras tanto en una olla con un poquito de aceite de oliva vamos a sofreír la cebolla, añadimos un poquito de sal y vamos a cocinar hasta que la cebolla esté un poco transparente. Picamos ajo, pimiento, chile serrano y el ají y lo añadimos a la olla. Añadimos paprika, orégano, comino y laurel. Lavamos y cortamos varias hojas de epazote y las añadimos. Puede ser también epazote seco. Nos aseguramos que nuestra olla express ya no tenga vapor, la abrimos con cuidado, nos aseguramos que ya estén bien cocidos los frijoles. Añadimos un poco de sal y vamos a añadir el sofrito que hicimos. Si quieres puedes agregar una cucharadita de azúcar y dejamos cocer otros mínimo 15 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!